El tiempo pasa El tiempo pasa Y no te puedo olvidar A veces he estado a punto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar Las noches sin ti Alargan mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo Y en mis locos desvelos Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Y espero que tú Escuches esta canción Y al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo Con sus ojos Noches de pasión eterna Era una mujer extraña Se veía cara a su ropa Me acerqué Me acerqué y le dije Hola, quiero invitarte a una copa Ella dijo al cantinero Un champaña por favor Yo le dije Yo le dije a mi tequila Pero que sea del mejor ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue Jesús? La media negra Donde la boca me besó ¿Qué sigue? No, sí, ahí Yo le dije a mi tequila Yo le dije a mi tequila Ah, no sé Ah, sí Ahí en un hotel de paso Las medias negras volaron También volaron mis ansias Que en su cuerpo aterrizaron En sublime comunión Nuestros cuerpos se juntaron Quisimos amarnos más Pero las fuerzas nos faltaron Ella llevaba medias negras Eso bien me acuerdo yo Cuando le dije bailamos Dijo claro porque no Su cuerpo pegado al mío La sangre me alborotó Y después de dos canciones En la boca me besó Tú fuiste para mí Como la primavera que se va Y me dejas al partir Recuerdo de un amor que no vendrá Oye mi triste ruego Luego te acordarás de mí Ya no me importan Si tus desprecios Te seguiré queriendo hasta el morir Tú fuiste para mí Fuiste para mí Fuiste para mí Como la primavera que se va Y me dejas al partir Recuerdo de un amor que no vendrá Oye mi triste ruego Luego te acordarás de mí Ya no me importan Tus desprecios Te seguiré queriendo hasta el morir